¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y hoy, estando tan cerca de los premios Oscar, vamos a ver si la película Judas and the Black Messiah, que está nominada a Mejor Película este año, podría llevarse la estatuilla en 2021. Antes de empezar con este video quería avisarles a todos y sobre todo aquellos que están iniciando una carrera en el mundo del cine que ya está disponible nuestro curso inicial de cámara aplicada especialmente al cine. Ustedes saben que cuando comenzamos una carrera audiovisual una de las cosas que más se nos complica es llevar esa visión que nosotros tenemos en nuestra cabeza a aquello que se termina viendo en cámara. Esto es porque desconocemos varios de sus aspectos técnicos. Por eso, este nuevo curso de Zepfilms explora a nivel inicial todas las herramientas técnicas que nos ofrece una cámara y demuestra cómo podemos aprovechar estas herramientas para enriquecer la narrativa de nuestros proyectos audiovisuales. El curso se estará publicando semana a semana aquí para los miembros de este canal. Pueden hacerse miembros de Zepfilms apretando el botón azul de ahí abajo que dice unirse y si lo quieren ver completo ahora mismo pueden hacerlo en formacionzepfilms.com, tienen un link ahí abajo en la descripción. Bueno, Judas and the Black Messiah es un thriller histórico protagonizado por Daniel Kaluuya y la Keith Stanfield y está dirigido por Shaka King. Esta película se sitúa en la época de fines de los años 60 en pleno auge de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Una época caracterizada sobre todo por las tensiones entre los ciudadanos de a pie y las figuras de autoridad, ya sea la policía, los juzgados, etc. Tenemos otra película nominada al Oscar que transcurre en esta misma época que es The Trial of the Chicago 7, pero mientras Trial of the Chicago 7 se enfoca más que nada en la sección liberal de esta lucha por los derechos civiles, la sección más blanca si se quiere, los hippies de aquel momento en Estados Unidos, bueno, Judas and the Black Messiah nos muestra otro punto de vista de esta revolución que fue el punto de vista de los Black Panther, una facción, una entidad política que surgió en los Estados Unidos en aquella época que buscaba a través de una revolución, y muchos querían una revolución armada, liberar a los sectores más marginalizados de Estados Unidos, sobre todo a la población negra. Como se imaginarán, al igual que en Trial of the Chicago 7, a las autoridades no les gustaba mucho la idea de que el pueblo se uniera contra la autoridad, no les gustaba mucho la idea de una revolución, por lo tanto, buscaban las distintas maneras que se les ocurrieran para poder dispersar a estos grupos. Y Judas and the Black Messiah nos cuenta cómo Will, un ladrón de pocos escrúpulos, es cooptado por el FBI para infiltrarse en el mundo de los Black Panther, sobre todo en una facción particular dentro de Chicago, e investigar al líder de este grupo, que se llama Fred Hampton, que es quien interpreta a Daniel Kaluya. Cuando el director Jack A. King y Ryan Coogler estaban vendiendo esta película en los mercados, la vendían como una mezcla entre El Conformista, la película italiana de Bernardo Bertolucci, mezclada con Los Infiltrados, el film de Martin Scorsese. Y chicos, tengo que decirlo, es que son dos películas que a mí me encantan y Judas and the Black Messiah es eso, es la mezcla perfecta, lo mejor de esos dos mundos, es Los Infiltrados con El Conformista, está perfectamente esa descripción y por eso la habrán vendido también. La cuestión es que a mí me pareció esta película espectacular. Judas and the Black Messiah tiene todo lo que cualquier fanático del thriller y sobre todo cualquier fanático de estos thrillers de traición y de infiltrados está buscando. Hay escenas donde la tensión se basa sobre todo en que descubran al personaje, tenemos momentos donde el personaje se empieza a sentir identificado con los valores del grupo al que está informando o al que está traicionando, si se quiere. Y bueno, es que a mí me pareció espectacular la película, tanto en ritmo. O sea, a ver, si a vos te gustan Los Infiltrados, ¿te gustan Los Infiltrados de Scorsese? Bueno, esto es Los Infiltrados pero en el mundo de Black Panther con música de jazz. Sí, es espectacular. Tenemos dos protagonistas que se roban la película, que es impresionante cómo manejan el ritmo todo. O sea, Daniel Kaluuya hace de Fred Hampton un rol increíble, súper difícil, donde él se presenta como un líder, pero también como una persona vulnerable. Una persona que está totalmente entregada a su revolución política, pero a su vez que tiene un montón de debilidades y que muchas veces duda y que muchas veces tiene cierto grado de inocencia del cual todavía no puede salir. Entonces tenemos un líder que tiene como esas dos facetas que a mí me pareció fascinante. Él, bueno, él ya a mí me había gustado mucho en Get Out. Yo ya lo dije en la reseña en aquel momento. A mí me parece un actor espectacular y acá para mí es que se lleva todos los premios. Y después, si eso no alcanzaba, la Keith Stanfield, o sea, acá la rompe. Acá directamente se lleva todos los premios. En esta película interpreta justamente al traicionero. Y algo que se puede ver acá y que, bueno, que quizás no lo vemos tanto en los infiltrados porque ahí está bastante claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, si se quieren. Acá es como que el protagonista está del lado del mal, vamos a ver, o sea, del lado de la autoridad, del lado del represor en todo caso. Y ve, por un lado, muchas cosas con las que él no coincide en este movimiento y eso queda bastante claro, pero a su vez también está cada vez más consciente del daño que está causando, ¿no? Cada vez es más consciente de la importancia que tienen los movimientos sociales, que quizás la manera que tiene Fred Hampton de abordar esto no es la que él más coincide, pero que sin embargo puede ver cómo se logra cierto cambio. Y en este personaje, nosotros en la cara de este personaje, en sus ojos nada más, podemos ver esa duda constante. Podemos ver ese sentimiento también de fragilidad y ese sentimiento de que se siente mal haciendo lo que está haciendo, de que empieza simplemente buscando el dinero, simplemente trabajando para escapar de la prisión, pero de repente se empieza a dar cuenta de que lo que está haciendo es más que solamente eso. Creo que de todas las películas nominadas al Oscar este año, el personaje de Will es uno de mis protagonistas favoritos. La verdad que es que es un personaje tan contradictorio en tantos sentidos y se siente esa contradicción todo el tiempo y está espectacular. La verdad que está espectacular el miedo que maneja este personaje todo el tiempo y cómo lo van manipulando de un lugar a otro. Es un personaje verdaderamente trágico, ¿sí? Un personaje que es llevado de un lugar a otro y que finalmente cuando se da cuenta cuáles son sus motivaciones reales ya es demasiado tarde. Es que es tan buena. Es una película que me encantó, ¿eh? Los dos protagonistas la rompen en esta película, pero también hay que dar crédito a dos actores más que son Dominic Fishback, la actriz que interpreta a la novia de Fred Hampton, que directamente, o sea, otro personaje que con la mirada te dice todo, sobre todo en una escena en donde yo hace mucho no veía a alguien aguantarse un plano tan largo. No quiero decir cuál es la escena porque medio que involucra spoilers de la película, pero bueno, es que la verdad es que es un plano muy largo, muy difícil de actuar, en donde el más mínimo movimiento facial puede cambiar absolutamente toda la película y puede cambiar absolutamente toda esa escena. Y es que lo hizo increíblemente, pero increíblemente, ¿no? Es uno de esos planos que recordás de la película. O sea, no se los voy a contar, véanlo y después díganme en los comentarios qué le pareció ese plano porque es una bomba. Y después también la interpretación de Jesse Plemons, que ya sabemos que es un actorazo, pero en este caso interpreta un personaje muy, bueno, muy de doble moral en algún punto, donde a veces está de un lado, donde a veces habla para el otro, donde no, en realidad ni siquiera doble moral. Un personaje sin mucha moral, sin demasiados códigos morales, que lo más importante para él es, bueno, cumplir sus objetivos y que es capaz de engañar y de, por un lado, parecer una buena persona, pero al día siguiente parecer el tipo más cruel del mundo. O sea, es un personaje que, si bien no te diría que es el villano de esta película, pero digamos que funciona muy bien como un personaje de, bueno, de características dobles, donde por momentos nos cae bien en una escena y donde después nos cae pésimo, ¿no? Esto es un personaje espectacular. Y por último, un cameo de Martin Sheen haciendo de Edgar Hoover, que es, o sea, es buenísimo Martin Sheen ahí. O sea, a mí me sorprendió, yo no me lo esperaba. Y bueno, decir que el tipo ya está bastante, bueno, está bastante mayor, ¿no? O sea, no me esperaba esto, pero bueno, la verdad es que hace un gran papel y ese sí, el rey de los villanos. Ese sí es el rey de los villanos, pero eso ya lo sabemos desde hace tiempo. No, 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 es tremendo. Es que es muy buena esta película, chicos. A mí me encantó. Yo la recomiendo fervientemente. Para ser aparte casi una ópera prima del director, porque es verdad que Jack A. King dirigió otra película anteriormente, en 2013. Esta es como su primer película grande y verdaderamente se destaca como director. Últimamente, y sobre todo en estas premiaciones de los Oscars, estamos viendo directores que son bastante primerizos, ¿no? O sea, que no tienen una filmografía tan grande por detrás, pero que sin embargo es como que dijeron todo, como que largaron todo en esta película en cuanto a dirección, en cuanto a intención con los actores, en cuanto a dirección de fotografía. O sea, estamos viendo directores con verdaderamente una visión y creo que eso es algo que está bueno en esta temporada de Oscars, ¿no? Si bien por el tema de la pandemia un montón de películas no se hicieron, no se pudieron mostrar, pero la realidad es que tenemos buenas películas con una buena visión, ¿no? Estos directores probablemente, salvo que los contrate Disney para hacer una película de Marvel y tengan que hacer, no sé, Black Panther 3, es muy probable que hagan películas con mucha, con una carga emocional muy marcada, ¿no? Y eso a mí me parece muy bueno. A mí, siendo parte de esta generación de, bueno, del mundo del cine, parece que tenemos una linda generación, ¿no? Ya desde el 2010 para acá, de grandes directores. Y ya dejando un poco de lado la parte más cinematográfica de esta película, a mí me gusta mucho Judas and the Black Messiah porque es una película muy actual para hoy, ¿no? O sea, sobre todo para entender que siempre la autoridad busca el individualismo en las personas, busca que nos separemos, ¿no? O sea, los líderes mundiales, los líderes de los países, las figuras de autoridad, la policía, el FBI en Estados Unidos, quien sea, siempre lo que busca en la sociedad es tratar de dispersarla lo más posible, tratar de atomizarla, como dirían algunos, ¿no? Y si bien esto ocurre en los años 60, yo creo que es una película que nos puede hacer reflexionar mucho de cómo las autoridades y también otros países incluso y todo operan constantemente para que las sociedades se enfrenten entre ellas, ¿no? Para que nosotros como vecinos, como comunidad, como todo, estemos siempre peleados entre nosotros, ¿no? O sea, cuando uno abre las redes sociales, abre internet o tiene conversaciones con una comunidad, ¿por qué tenemos tanta tensión entre nosotros? ¿Y será que realmente tenemos una tensión entre nosotros? ¿O será algo que está implantado? Yo, a mí me parece importante porque hay mucha gente que piensa justificadamente, ¿no? Porque la verdad es que nadie te enseña estas cosas, que todos los movimientos en internet y todas las conversaciones que surgen en internet y todas las noticias en internet son orgánicas. Pero existe también la posibilidad de que muchas de estas cosas estén plantadas por la autoridad. Ustedes saben que no es muy difícil crear una granja de bots en internet, no es muy difícil coptar foros en internet, no es muy difícil sembrar ideas en internet, ideas que, bueno, que pueden estar hechas justamente para sembrar distintos tipos de odios. Entonces, yo creo que esta es una película muy actual en ese sentido. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 50 años. El FBI está desde antes incluso. Entonces, digamos que todas estas tácticas ya las conocen y con internet, digo, la capacidad para atomizar a las distintas facciones de la sociedad creo que hoy se han proliferado más que se han reducido. Uno siempre pensaba en internet a veces como la revolución, por lo menos yo lo pensaba cuando había sido la primavera árabe. Pero también se puede notar que este tipo de cosas también sirven como una herramienta de control para los estados o para la autoridad que sea. En términos de lo que suele elegir la academia cada año para el premio de mejor película, ¿no? No estoy hablando de mejor guión, de mejor actor de reparto, de lo que sea. No, mejor película. Yo creo que Judas and the Black Messiah tiene oportunidades de ganar. ¿Se lo merece? Sí, para mí se lo recontra merece. Si gana, sería una victoria. O sea, estaría buenísimo. Es una gran película y se merece el premio Oscar. Creo personalmente que la película tiene más chance de ganarse un Oscar que, por ejemplo, no sé, Minari o Promising Young Woman, me parece a mí. Pero bueno, nada, también digamos que tiene competencia fuerte. Nomadland, Monk. O sea, vamos a ver. Finalmente nos enteraremos en la ceremonia de premiación. Yo no soy la mejor persona para predecir qué va a ganar, pero creo que esta película tiene chances de estar ahí arriba y si gana, creo que lo tendría bastante bien merecido. Ah, también está Trials de Chicago 7, que ocurre en esa misma época. Así que bueno, va a ser una movida. Si a mí me das a elegir, yo elijo Judas antes que Chicago. Pero bueno, creo que esto ya lo había mencionado antes. Aquí igual tenemos una situación particular, que es que en el rol de mejor actor de reparto tenemos a Daniel Kaluuya y a la Keith Sandfeld, que bueno, a ver, se ve que no se decidieron quién es el protagonista de la película o no hay protagonista en esta película. De todas maneras, están los dos peleándose el puesto de mejor actor de reparto. Yo creo que cualquiera de los dos tiene muchas posibilidades de ganarlo. O sea, me parece que la Keith Sandfeld hace un mejor papel. Si tengo que elegir entre Daniel Kaluuya y él, me quedo con la Keith, me parece que su papel es bastante más complejo. Bueno, no es que es más complejo, pero los dos son bastante complejos. Pero él maneja un rango de emocionalidad que varía muchísimo más, ¿no? O sea, entre el enojo, entre la furia, tiene un arco mucho más marcado, ¿no? Él pasa de ser un tipo inescrupuloso a ser una persona totalmente traicionada por una causa o traicionada por lo que él pensaba que era una causa positiva, que era informar al FBI y ahora es como que, bueno, que efectivamente se siente un traidor. Después, históricamente también podemos notarlo, ¿no? El texto que aparece al final de la película lo comprueba. Me parece que es un personaje que si yo tuviera que darle el premio a alguno de los dos, me costaría, me costaría. Daniel Kaluuya, te quiero mucho, me gustó mucho tus otras películas, tus otros trabajos, o sea, me parece excelente, pero yo se lo doy a Stein, fiel loco. En fin, chicos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo y suscribirse a ZFims para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias!